No, pues nada, estamos ahorita a la espera de la fecha para jugar en la etapa regional y pues bueno, integrándonos nuevamente ahí con el grupo, la verdad que habíamos tenido por ahí jugadores lastimados y contamos de escuela, apenas nos estamos integrando nuevamente, pero bueno, todavía hay tiempo para prepararnos de la mejor manera para la siguiente etapa. Eso, el grupo, la verdad que los chicos a la interna se llevan muy bien entre ellos, cuando vienen a entrenar también lo hacen bien, lo hacen con la seriedad que se le da a un torneo así como la Liga Nacional y creo que lo importante que nos ayudó ahorita en Liguilla fue la unión de grupo que tenemos, la amistad que hay entre ellos y creo que eso nos ayudó mucho en el tema grupal. Bueno, en el tema grupal ahorita lo que vamos a hacer es buscar puros partidos, vamos a buscar los partidos amistosos con los equipos del puerto, que son los que en la fase de zona nos exigieron mucho y la verdad que el nivel allá pues está muy fuerte. Puro partido, estamos buscando que tengan tantito ritmo de partido y a nivel personal pues es una motivación más el volver a quedar, ser campeón en esta Liga Nacional. La verdad que con este grupo ya llevo trabajado tres, cuatro años y creo que era el pasito que nos faltaba dar en la Liga Nacional.